El Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos dio la bienvenida a hombres y mujeres de diversos sectores en honor al aniversario 66 del levantamiento popular armado del 5 de septiembre. Con la presencia de las principales autoridades del territorio y en nombre de los nuevos militantes, habló César Daniel Montoya Pérez, subdirector administrativo de Radio Ciudad del Mar, y se refirió a la importancia de los jóvenes para la revolución cubana desde sus inicios, especialmente en la batalla ideológica que hoy enfrenta el país. Esta generación comprometida es también continuidad histórica. La Unión de Jóvenes Comunistas no ha permanecido ajena a esta realidad, protagonizando junto a su pueblo una colosal batalla de ideas, no solo contra las fuerzas del imperio en su afán de aislar, debilitar y derrocar a la revolución cubana y lo que ella representa, sino contra la esencia misma de un sistema que pretende globalizarse e imponer al mundo sus valores nefastos. Como parte de las festividades, en conmemoración del 5 de septiembre, la Dirección Provincial de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana reconoció con el sello 30 aniversario a dos fundadores de la organización. Mientras, el Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba y la Asamblea Municipal del Poder Popular reconocieron al Consejo Provincial de Casas de Cultura a sus 45 años. Liz López García, Notisur.